¡Música! 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 Entonces, bienvenidas y bienvenidos a este octavo encuentro, el último, para esta emisión del taller, esta propuesta del taller de historia del Ex Olimpo, este seminario que se llama Los últimos 90 años, seminario popular de historia económica argentina y que hoy vamos a cerrar con un amigo ya de la casa, sin dudas, que es Edgardo Monca. Pero antes de escucharlo a Edgardo, les quiero comentar, bueno, por un lado que tenemos a disposición el chat para que se puedan escribir las preguntas que tengan para ir haciéndole a Edgardo y que también dejen las personas que no han dejado todavía su correo electrónico, lo puedan anotar ahí. Si es que desean recibir nuestras invitaciones e informaciones de las actividades que realizamos. Aquí estoy compartiendo pantalla para que vean, tomen nota de todas las formas de comunicarse con nosotros. En primer lugar, nuestro blog, que es un reservorio enorme de muy buen material que les recomendamos, no solamente de cada una de las charlas que quedan en video cada semana, sino también los materiales que cada uno de los expositores y expositoras compartieron con nosotros para seguir profundizando los temas de los que se hablan. Y también nuestro canal de YouTube es otra manera de acceder a los videos. También tenemos Twitter, tenemos Instagram y tenemos Facebook. Así que ahí están entonces todas las maneras de comunicarse con el taller. Antes de pasarle la palabra a Juan Carlos, quería comentarles que hemos agregado un viernes más, el viernes que viene, 4 de junio, porque nos vamos a encontrar para dos actividades. Y vamos a contar con la compañía de Marisa también, que es la coordinadora de este seminario, que es por un lado la evaluación del taller, que es algo que hacemos siempre, después de cada, cuando termina el ciclo de encuentros de cada año, solemos hacer una evaluación para recoger los comentarios de cada uno de ustedes, las críticas, bueno, lo que venga. Eso lo vemos la semana que viene. Y por otro lado, vamos a tener un espacio en el que vamos a recibir a alguien del Olimpo, del sitio para la memoria, y es la manera que encontramos para, digamos, de alguna forma poder, no sé, suplantar, digamos, la actividad que siempre realizamos también todos los años en el sitio, que es una visita guiada por el propio espacio. Como eso, obviamente, no lo podemos hacer porque tenemos inhabilitada la presencialidad, pero nosotros somos un taller, un espacio que funciona dentro del sitio para la memoria del Exolimpo, queremos darle un lugar también importante a alguien que va a venir a conversar con nosotros, hablar un poco de la historia del sitio, bueno, la semana que viene. Así que el encuentro es la semana que viene, el viernes 4, en el mismo horario, de 18 a 20 horas, para hacer la evaluación y esta última charla. Y lo último, a raíz de lo que surgió como sin planearlo, estuvimos conversando en esos momentitos antes de iniciar, y a veces después, con Pablo, que es alguien que nos está siguiendo desde Ushuaia, conversamos acerca de los lugares desde donde nos escuchan y nos ven, sabemos que, porque otras veces lo hemos comentado, que nos están siguiendo desde muchos lugares del país. Entonces, Pablo nos envió una foto desde Ushuaia y nos pareció algo lindísimo, la verdad que queríamos también hacer con el resto, así que los invitamos, si tienen ganas, a enviarnos por mail alguna foto del lugar en el que están, y los que viven en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, no vengan a decir, nosotros no tenemos nada lindo para mostrar, o no sé qué, nada de sentirse menos, pueden mandar seguramente también muy lindas fotos de los lugares en los que están. Así que bueno, dejo abierta esta invitación también para los que tengan ganas, sumar entonces alguna foto del lugar desde donde nos están siguiendo. Y esas fotos las subimos al blog. Esas fotos las queremos después subir al blog, exactamente, como una manera de compartir un poco y de reponer eso que es imposible, porque bueno, el hecho de encontrarnos en un mismo espacio, en la presencialidad, no es que se pueda suplantar por esto, pero de alguna manera es una forma de reencontrarnos, bueno, bajo otros formatos dentro de lo que nos permite esta virtualidad. Así que ahora sí, le paso la palabra a Juan Carlos, que tiene algunas novedades para comentarnos. Bueno, buenas tardes, gracias. Es un comentario muy sencillo, los compañeros me han designado de hace mucho tiempo como el presidente de la Asociación del Exo Olimpo. La Asociación del Exo Olimpo nosotros la rehabilitamos durante el macrismo, porque como un proyecto, como un plan B en el momento de mayor resistencia, dijimos, bueno, nosotros estamos haciendo cosas como, por ejemplo, este taller de historia, ¿cuándo nos van a echar de este lugar? Entonces la idea era tener una asociación para, desde ese lugar de la asociación, tener un lugar de resistencia en el momento que nos echaran. Por nuestra lucha, por suerte, por todo combinado, no lo tuvimos que usar para eso. Sí lo usamos, por ejemplo, también durante el proceso del macrismo, para conectarnos con asociaciones que mundialmente guardan los testimonios y las memorias, porque también teníamos miedo que el macrismo, de alguna manera, en su política negacionista, nos sustrajera a los archivos de tanto trabajo. Y todos los elementos sensibles que no solo sirven para historia, sino que también sirven para los actuales juicios. Bueno, y así fuimos andando con este tema de la asociación. Queríamos hoy decirle a todos los compañeros que la asociación tiene una cantidad de formas en la que pueden colaborar con el ex sitio, tanto colaborando como con elementos, como haciendo aportes dinerarios a través de las dos cuentas que nosotros le vamos a enviar. Se lo va a mandar por mail, va a haber seguramente una cuenta del Gricov y otra del Mercado Pago, y una cantidad de cosas que algunas como estas les conté, pero después hay una infinidad de pequeñas cositas que todo el mundo que estuvo en una cooperadora de escuela lo sabe. No hay cueritos para las canillas, faltó la bombita. Bueno, todas esas pequeñitas cosas que hacen al funcionamiento diario, también está la asociación. Así que será muy bienvenido cualquier aporte que quieran dar, y desde ya se los agradezco. Muchas gracias. Te devuelvo la palabra y se me... Gracias Juan Carlos. Y bueno, la escuchamos a Marisa ahora entonces, para que haga la presentación, Edgardo. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto tenerlos aquí, sobre el tramo final de nuestro taller, con un invitado muy especial. Edgardo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. En un taller de historia que, como vos bien decías, ha sido invitado a hablar de algo que todavía se está escribiendo. Es el presente, que será historia en poco en breve, pero no deja de ser el presente. Pero de todas maneras nos parecía que, habiendo hecho todo un raconto de la historia nuestra, ameritaba una conversación con un compañero como vos para esta etapa. Es un momento difícil de nuestra historia, justamente nuestro presente, pero nos parece que en tu formación de politólogo, de docente, tu función como docente, y el hecho de que también participes, incidas en el debate público como periodista, junto a una cantidad de condiciones que nos parece, enriquece mucho la mirada sobre el momento que estamos atravesando. Así que, es tu tiempo, y por supuesto, insisto mucho en agradecerte que estés aquí con nosotros. Te toca a mí. Te toca. Me habían pedido expresamente, Edgardo, que, y me estaba olvidando, recordar también que sos uno de los promotores del grupo 18 de mayo, que cada jueves se reúne a debatir sobre la actualidad política. Supongo que lo de hoy será un botón de muestra de lo que ocurre en esos jueves. Algunos los he presenciado, supongo que muchos de ustedes saben, pero si no, también pueden informarse nosotros con todo gusto. Facilitaremos también el vínculo con el grupo tuyo. Creo que es lo único que me faltaba comentar. Ahora sí, Edgardo. Bueno, querida amiga, querida compañera Marisa, muchas gracias por tus palabras. Trataré de estar más o menos a la altura de la presentación que haces. Y me parece que si dejarme este tipo de charlas fue una cosa premeditada, creo que fue inteligente. Inteligente no porque tenga especialmente cosas que puedan interesar, por ahí sí, en una de esas sí. Pero digo porque da una libertad, da una... Digamos, quita toda obligación de ceñirse a un periodo, a una cuestión, como muchas de las charlas interesantísimas, muchas de las cuales además presencié, hicieron. Esto es como en el fútbol un puesto móvil. Movete por toda la cancha y jugá de lo que haces siempre, que es lo mejor que puede pasar. Y yo voy a tratar de hacer eso, pero respetando con el máximo rigor posible la textura del curso, que me he preocupado en leer, en entender en su secuencia, porque eso es muy riguroso en la secuencia. Yo creo que seguramente el conjunto de paneles que se han armado conforman un fresco muy interesante, porque yo le pongo como título la historia de un antagonismo, la historia de un empate. Mi amigo, mi entrañable amigo ya desaparecido, Juan Carlos Portantiero, le puso el sello, le puso su sello a este periodo como el periodo del empate hegemónico. Después el empate hegemónico se ha usado para todo, como suele ocurrir con las ideas, que no solamente son brillantes, sino que además son ingeniosas, porque encuentran un lenguaje para explicar cosas que por ahí muchas palabras no explican. El curso este empieza en la década del 30 y termina hoy, hoy porque ya mañana no será historia, mañana será otra cosa. Entonces son muchos años de la vida del país signado por una cuestión, insisto, que se ha caracterizado desde las ciencias sociales, desde la militancia política también, desde el ensayo político, desde muchas formas de discurso, como la Argentina que ha sido escenario de un empate hegemónico. La expresión es de Gramsci, y Portantiero era un gramsciano obsesivo. Él mismo habló de los usos de Gramsci, y habló de los usos de Gramsci, y no se privó de usarlo en un sentido, y en el sentido contrario, Juan Carlos. Eso lo digo con el afecto y con el respeto intelectual que tuve y tengo y tendré por él. Porque en el año 30, como el propio curso despliega, se planteó la alternativa de una oligarquía, de un poder autoritario, que desde el ejercicio autoritario del poder, abría paso a una mirada distinta de la cuestión argentina, a una mirada que de alguna manera empezó, sugirió, puso en escena, la idea de una Argentina productiva y sustitutiva de importaciones. Por supuesto, una Argentina que no por eso dejó de ser injusta, explotadora, en algunos puntos, brutal y autoritaria, pero que, movida por los vientos de la historia, y los vientos de la historia de la civilización humana, y de las potencias que en ese momento regían al mundo, Argentina se incorporó, de alguna manera, a lo que fue la reacción posterior a la crisis del 30, a la crisis de la utopía, de la desgraciada utopía, del papel rector de la libertad de los mercados. Después, las luchas políticas, las luchas sociales, y la historia de la Argentina derivó, en que esa, esa política de sustitución de importaciones, fuera ejecutada, fuera iniciada, fuera puesta en escena, en la escena central, por un gobierno militar, que rápidamente, movilización popular de por medio, derivó en un proceso revolucionario, en una revolución, porque una revolución sucede, cuando un nuevo sujeto histórico, se incorpora a la vida política, y coloca en el centro de la escena, un guión que no estaba. Un guión que, eso ya, voy a tratar de ir, conociéndome a mí mismo, como ya de poco me voy conociendo, voy a tratar de no entrar en cada uno, de los laberintos, que mi propia palabra propone, porque si no, se va a perder el hilo, y vamos a, vamos a desaprovechar el tiempo. Pero el hecho es que, de una u otra manera, nuestra, la realidad de esta especie de incógnita, que plantea el título de la charla, ¿no? Que incluso está muy bien, muy bien puesto, porque dice, 2021, guión, vaya a saber qué, ¿no? Está bien eso, porque es una, a mí me toca, hacer la historia de algo que no ocurrió, pero es el mejor, es el mejor de los mundos, porque la historia de algo que no ocurrió, permite mirar para atrás, y tener a favor, el interrogante, de que nadie sabe lo que va a pasar, por lo cual uno no va a ser juzgado, por cosas que diga, por las cosas que yo diga, de lo que va a ocurrir del 2021, ponele al 2025, no voy a poder ser juzgado, sencillamente porque no voy a decir nada, porque no se puede decir nada, nada que sea serio. El capítulo que se abre, de esta larga porfía, que para hacerlo muy simplificado, creo que ha estado presente, en más de una charla de este curso, es la pelea entre, entre el sector agroexportador, partidario de una, de una Argentina, concentrada en esa, en esa producción, y aprovechando esas ventajas, competitivas o comparativas, este, se convierte, bueno, en el granero del mundo, se convierte en un país moderno, pero, dejando afuera, la, este, la diversidad, la diversidad que da un proletariado, una clase obrera, unos sectores humildes, que pugnan por entrar, por entrar a la escena política, eso ocurre, en el año, del año 43, hasta el año 45, se consuman las condiciones, para esa, para esa irrupción, en la historia, de una, de un sujeto político, de una masa, que hasta ahí, no había tenido una, no se puede decir, en forma absoluta, que no había tenido, una representación, había tenido, una representación heroica, sindicalmente combativa, con momentos gloriosos, que todos recuperamos, en nuestra historia, pero no había tenido, lugar, en la, en la disputa, por el poder, y esa, y esa, y ese lugar, surge en estos, en este, en este periodo, en este periodo, en el periodo peronista, ahora, yo quiero ir, derecho, dirito, a la veridad efectual, y como decía, Maquiavel, derecho al, al punto, donde estamos parados, no, porque el punto, en el que estamos parados, es, eh, el capítulo, que sigue, a un, tremendo fracaso, de, del neoliberalismo, como gobierno, una, un final, desastroso, como, bueno, la última charla, de Sicar, y la verdad, que la, la escuché, con mucha, con mucha atención, y la disfruté mucho, porque, la coherencia argumentativa, y los números, que respaldan, los argumentos, me pareció, una, una cosa, muy lograda, se, fue un desastre, y se fueron, con el 40% de los votos, con esas dos afirmaciones, estamos, frente a un, un laberinto, frente a un problema, de, de alta complejidad, porque podría haber pasado, y se, y hubiera sido lo peor, que se fueran, después de un, se fueran con muchos votos, después de un éxito, eso hubiera sido desastroso, pero, lo otro, que se podía esperar, en la, en la simplificación, es que a veces, se encierra, el esperar sobre el futuro, que va a pasar, cuando uno dice, que va a pasar, siempre toma posición, de algún costado, y la vida, después te dice, que ningún costado, solo explica las cosas, pero, eh, se fueron, con una, situación desastrosa, y se fueron, con el 40% de los votos, esa es una primera, peculiaridad, para imaginar, esta nueva etapa, que empieza en el año, 2000, pero hay otra, originalidad, del proceso político, siempre visto, en el encuadre, de la, en el encuadre, del empate, del empate hegemónico, de la lucha, por imponer, un, uno u otro proyecto, el proyecto de una Argentina, industrial, salarial, con justicia social, y el proyecto, de una, de una oligarquía, basada en el, basada en la producción agrícola, o ganadera, como, como fuente exclusiva de recursos, y con el tiempo, enredada, con el capital financiero, enredada, de la manera más, este, estrecha. La otra curiosidad, que, que, que entraña, esta, esta coyuntura, es que, la derecha, que se fue, con muchos votos, y con un desastre, económico, y social, y político, y judicial, es la primera, es la primera derecha, en la historia argentina, en la historia argentina, constitucionalmente, democrática, es decir, la historia argentina, posterior a la ley, saespeña, porque decir, la historia constitucional, de la Argentina, es una, frase vacía, porque, la constitución, decía un montón de cosas, pero la elección, en la Argentina, hasta el año, 1912, hasta la ley, saespeña, no tenía nada, que ver, con la perspectiva, constitucional, ganaba, el caballo, del comisario, por primera vez, desde que, el caballo, del comisario, puede perder, el caballo, del comisario, gana, no habían ganado, ninguna elección, es decir, habían ganado elecciones, por supuesto, habían dado golpes, habían entrado al poder, de modo, de modos, ilegales, o habían, en la última etapa, especialmente, entrado, al manejo, de los asuntos públicos, sobre la base, de una, de una, de un disfraz, digamos, de un aprovechamiento, de las identidades populares, del radicalismo, y del peronismo, se instalaban, sobre la base, estoy hablando, para hacerlo muy gráfico, lo que estoy diciendo, estoy hablando, de Menem y de De La Ruga, Menem, fue el triunfo, de la derecha neoliberal, y De La Ruga, fue la continuidad, del éxito, del éxito electoral, del neoliberalismo, pero, en un caso, venía revestido, nada menos, que por la identidad, del peronismo, que fue el otro, de este proyecto de país, y en el otro, en el caso de De La Ruga, venía empaquetado, no solamente, en la identidad, de la unión cívica radical, sino, en una alianza, de este partido, con una fuerza, que había entrado, a la, a la política, sobre la base, de reivindicaciones, de orden popular, cuyas, cuyas figuras, más importantes, venían, del peronismo, del centro izquierdo, del progresismo, de todo ese espacio, este fenómeno político, al que hoy asistimos, este adversario político, este antagonista político, se presenta, con sus propios ropajes, se presentó, con un ropaje, algunos dicen, que la mentira, en la campaña electoral, los ayudó, a ganar la elección, yo tengo, muchos reparos, con esa idea, porque en Argentina, no se puede ignorar, quién es Macri, si hubieran puesto, a Rodríguez, Rodríguez, la recta, el apellido, no lo ayuda, pero si hubieran puesto, a una persona, digamos, que, que puede dar lugar, a muchas interpretaciones, sobre su historia, sobre su lugar, en la sociedad, proponerlo a Mauricio Macri, de candidato, es política verdad, es decir, vamos por la nuestra, ganaron la elección, tuvieron dos últimos años, calamitosos de gobierno, y, este, sacaron después, en la elección definitiva, un 40% de los votos, y el 40% de los votos, y el triunfo anterior, están sostenidos, en una identidad, claramente, neoliberal, lo era antes, y ahora lo es, de un modo, más sostenible, y más, sobreactuado, Macri es un personaje, importante, digamos así, porque es expresidente, de una internacional, de la principal internacional, de las derechas, de las nuevas derechas, neoliberales del mundo, con la figura egregia, de Vargas Llosa, y algunos españoles, que están en este espacio, ahora, nosotros, ¿cómo llegamos a esta situación? A esta situación, enmarañada, que tenemos hoy, la situación, esta es, hija de un acontecimiento, de un acontecimiento, político, de algo, que rompe, el orden, natural y previsible, de los hechos, e introduce, un factor, que casi nadie esperaba, me refiero, obviamente, al discurso, de Cristina Kirchner, del 18 de mayo, del año, 2019, cada uno, debe tener, su experiencia personal, yo, recibía, recibía mensajes, de amigos, que me decían, lo que estaba pasando, y yo le decía, que no, que era la mañana, que no había necesidad, de tomar alcohol, tan, tan temprano, esperara en un momento, más adecuado, después, cuando ya, me vi frente al hecho, este, tuve, a mí me ayudó mucho, el hecho, de que yo, en ese momento, escribía en página 12, en los domingos, y eso era un sábado, pero me pedían, una nota especial, y entonces, Nora Beiras, me llama, y me dice, tenés que escribir, podés escribir, unas líneas, sobre este asunto, y yo estaba, en un estado de shock, y le dije, que sí, y la cuestión, de enfrentarme, con la computadora, y escribir algo, me ayudó a salir del shock, me ayudó parcialmente, porque ese artículo, ese breve artículo, no sería hoy posible, de defender, después al otro día, escribí una cosa, un poco más seria, pero estábamos todos, bajo una emoción, fuerte, y a la noche, en una reunión de amigos, en un cumpleaños de amigos, tuve una sorpresa, que es, muy significativa, no cuento esto, para hablar de, trivialidades, de orden íntimo, personal, pero una experiencia, extraordinaria, por una reunión de amigos, por un cumpleaños, todo, gente kirchnerista, gente del palo, yo pensé, que iba a ser, un velorio, ese cumpleaños, digo, esto, semejante cosa, como se digiere, y había un clima de euforia, había un clima de euforia, entre gente, que si vos le decías, dos días antes, que iba a pasar eso, te mataban, te mataban, esto es una traición, y ese día, estaban contentos, yo creo que, todas estas cosas, las digo, porque me parece, que ponen, a la política, y al acontecimiento político, en un lugar, más entrañable, en un lugar, en un lugar, menos fácil, de encasillar, de definir, el acontecimiento político, rompe una escena, crea otra, ese documento, esa intervención, de Cristina, yo creo que hay que volver, a escucharla, cada tanto, porque, estamos viviendo, la situación, que Cristina previó, no diría en sus detalles, porque, la verdad, que la facultad, de prever, en detalles, cosas que van a ocurrir, dos o tres años después, no es de un político brillante, sino de un monstruo, una persona, totalmente loca, esto no tiene, esa previsión, así de detalle, pero tiene una previsión, que me parece, que vale la pena, que vale la pena, sobre la que vale la pena, volver, Cristina, demolió, un escenario, de tres, y construyó, un escenario, de dos, eso parece, una simple, un encuestador, diría, bueno, no es un cálculo, para juntar los votos, de este, del otro, de más allá, sí, pero, fue mucho más que eso, porque, los ecos, las consecuencias, de esa decisión, la estamos viviendo hoy, y hoy estamos viviendo, una política de dos, una política de dos, protagonizada, por un cuerpo, que todos sabíamos, cómo iba a jugar, que es la derecha, política, mediática, que se siga, que es fiel a sí misma, y un bloque político, y un bloque político, social, cuya existencia, nos hubiera desconcertado, dos años antes, y cuya existencia, nos pone muy nerviosos, con mucha frecuencia, porque tenemos que, sostener, diálogos, escuchar discursos, compartir, compartir, campo político, con personas, no solamente, por, por algunas historias, del pasado, no quisiéramos tener, esa relación, sino por las mismas cosas, que dicen ahora, esto lo voy a dejar, al costado, porque después seguramente, vamos a conversar, vamos a conversar un poco, a mí me gustaría, lo mejor que podría ocurrir, para mí, sería que después pudiéramos, conversar, como una mesa de café, yo quiero ser respetuoso, del orden, del tipo, del tipo de cena, el tipo de intervención, a la que fui invitada, no quiero irme, del libreto. El escenario de dos, sacrifica, homogeneidad, en el campo propio, no hace falta, que comente, que quiere decir esto, todos lo estamos viviendo, este es nuestro, pero este, para quien juega, esto lo tenemos, todo el tiempo, frente a nosotros, y también complica, complica el alcance, por decirlo así, programático, con todas las reservas, que tiene la idea, del programa político, la idea del programa político, es una idea interesante, siempre que uno la mantenga, en los límites razonables, la política no se mueve, por programas, pero los programas, intervienen en la política, generan promesas, generan agrupamientos, que son válidos, pero hoy, tenemos que, mordernos los labios, frente a algunas cosas, que en nuestro programa, y cuando digo nuestro, no hace falta, que explique mucho, de que nosotros se trata, porque es en nosotros, que los que estamos acá, entendemos sin necesidad, de definiciones, adoptas, ni meruditas, nosotros somos nosotros, para decirlo de una manera, directa. esto tiene valor, electoral, en las próximas elecciones, si nosotros, tuviéramos, una lucha entre tres, una lucha entre, puede haber cuatro, cinco, seis, no importa el número, pero digo, entre fuerzas, identificables, reales, potentes, una lucha entre tres, estaríamos complicados, sería, el gobierno, contra, un espectro de fuerzas, que funciona, por otro lado, ahora somos dos. Ahora, yo quería incorporar, otro elemento, aparte de esta intervención, histórica, del 18 de mayo, Cristina intervino, nuevamente, en el, en oportunidad, del aniversario, del aniversario, de la muerte, de Néstor Kirchner, la famosa, carta, la famosa intervención, sobre las certezas, hay dos certezas, que son fáciles, de digerir, se digieren, rápidamente, una, Cristina dice, el problema, no eran las formas, porque Alberto, tiene formas correctas, habla con todos los periodistas, se lleva bien con todo, y le hacen lo mismo que a mí, la segunda certeza, es que en la Argentina, manda el presidente, déjense de bromar, con el asunto, de que, de que yo, gobierno, porque el que gobierna, es el presidente, ahora, la tercera certeza, que rompe, esa inercia, rompe, rompe todos los cálculos, dice, hablando de la economía bimonetaria, la economía dolarizada, dice, que esa, ese problema, no se puede solucionar, sin un amplio, diálogo, un amplio, una amplia concertación, entre fuerzas sociales, políticas, económicas, y mediáticas, dice, Cristina Quinto, seguramente, se le escapó, lo de mediático, porque Cristina, es un poco inocente, y no se da cuenta, de las cosas, que dice, no creo, que sea así, está, yo creo, que este punto, es interesantísimo, porque es un punto, que nos estremece, que nos complica, porque nuestra, no sé si nuestra formación, porque cada uno, tuvo su propia formación, pero nuestra propia, historia, como colectivo, como gente, que apoyamos, lo que apoyamos, tiene detrás de sí, la historia, de la, de la consigna, de nosotros, con nosotros, contra ellos, la corpo, contra el pueblo, ¿no? Yo puedo dar lecciones, de eso, me ha tocado, me ha tocado, un frente, un frente de trabajo, muy especial, ¿no? Entonces, tenemos una formación, tendiente a, a una política, que se siente cómoda, en el, en el, golpe por golpe, y en el nosotros, contra ellos. Ahora, la frase de Cristina, la tercera certeza, de Cristina, la certeza de que hay que hacer, una, un, un diálogo, una concertación, con los sectores mediáticos, yo, intenté muchas veces, tratar de encontrarle, un punto de, anclaje, en la realidad, en la coyuntura política, en la que vivimos, y no lo encontré, porque yo creo, que no lo tiene, porque yo creo, que es la apelación, a un, a un vacío, hay una, yo estoy trabajando, mucho, con el último, Althusser, que había renunciado, a las certezas, del materialismo dialéctico, y había entrado, en, en otro tipo de, en otro tipo de preguntas, y en esas preguntas, se había encontrado, con un tal, Maquiavelo, y entonces, había, había encontrado, la formulación, de algo, que él llamó, el materialismo aleatorio, es decir, materialismo aleatorio, quiere decir que, pensando en términos políticos, para no ir a la filosofía, en abstracto, lo aleatorio, quiere decir, lo que no está previsto, lo que puede pasar, y puede no pasar, lo que no se deja, encerrar en leyes, de desarrollo, frente a tal situación, la tendencia, va a ser esta, va a ser la otra, me parece que es una, un, un depósito, de sabiduría, muy, muy grande eso, y me parece, que la, que la decisión de Cristina, la, la tercera certeza de Cristina, es una, una búsqueda, de lo que Althusser, pensando en Maquiavelo, llamaba, el vacío, la política, hay, en política hay un lugar, que es el vacío, que es el vacío, es lo que, un, una, una fuerza histórica, social, quiere que ocurra, quiere que pase, pero no tiene actores, ni tiene formas, ni tiene estatutos, ni tiene líneas, para lograrlo, pero hay que lograrlo, ¿cómo vas a ser vos, para hacer un amplio, acuerdo social, político, mediático, en estas condiciones? No lo puede decir nadie, pero lo que sí se puede decir, es que la hegemonía, la hegemonía, se forma a través del vacío, cuando alguien, logra detectar, cuál es el vacío, que mueve una situación, que no tiene desarrollo, que abre paso, fuerzas nuevas, en una situación, que parece estancada, entonces ahí está la hegemonía, Cristina creo que, en ese punto, yo estoy diciendo todo eso, pero no en términos, no pretendiendo, ir a abstracciones, quiero tratar de pensar, en el momento en el que estamos, no quiero, no quiero irme por las ramas, hablando de Maquiavelo, diría, Maquiavelo diría, vamos a la veridad efectual, no a la representación, imaginaria, la veridad efectual, vamos a ver lo que está pasando, acá está pasando, una situación, donde nadie sabe, cómo desatar, este nudo, cómo desatar este nudo, el gobierno, nosotros, el frente de todos, no sabe, no sabe, y no puede, se encuentra con la roca dura, del capitalismo prebendario, del capitalismo agro financiero, del capitalismo antinacional, y ellos tampoco saben, qué hacer con nosotros, porque el plan de ellos, que frustró Cristina, era iniciar una nueva etapa, a la manera menemista, es decir, encontrar un modo, en el que el peronismo, se haga cargo, de hacer lo que ellos quieren hacer, menem es la situación ideal, yo recuerdo de las caras, de los tipos, de los economistas, chantas, y vergonzantes, la felicidad que tenían, de que un tipo, que dirigía nada menos, que el partido justicialista, que lo apoyaban los sindicatos, que lo apoyaban los pobres, que lo apoyaban las clases medias, tuviera diciendo las cosas, que decía menem, y sobre todo haciendo, las cosas que hacía menem, era la felicidad, más enorme, que se podía, se podía conseguir, este es un enigma, el enigma, de lo que quiso decir Cristina, con el acuerdo, con el acuerdo, con el amplio acuerdo social, es un enigma, cada tanto tenemos amagues, tenemos desprendimientos, tenemos aproximaciones, pero es un proceso, de construcción muy compleja, y un proceso, que además no cuenta, con las simpatías, con las simpatías fáciles, de la masa de personas, que apoyamos, desde el 2003, y sobre todo, desde el 2008, este proceso político, porque sabemos, sabemos que en esa, en ese recurso, de ampliación, de la política de frente, hay muchos peligros, está el peligro, sobre todo, de que esas fuerzas, fluidas, de contactos, como son, con la embajada, y el gobierno norteamericano, se traguen el proyecto, ahora nosotros, si hay una oportunidad, para que nosotros, conduzcamos, un proceso de ampliación, de la base social, sin renunciar, a la radicalidad, a la radicalidad, en un proceso, no la radicalidad, de hacerlo todo hoy, todo ahora, sino la radicalidad, de querer llegar a fondo, con un tipo de proyecto, de país, podemos hacerlo, y podemos, ampliar la fuerza, ya hicimos, un ejercicio táctico, operativo, que fue ganar la elección, porque no es cierto, que la elección, se ganaba igual, como una verdad, es una verdad, contra fáctica, pero cuando el peligro, es que la verdad, contra fáctica, que la verdad, choque con la realidad, y que hubiera ganado Macri, hay que medirlo, hay que pesarlo, yo creo que cuando hacemos, los razonamientos, sobre las cosas, que ocurren hoy, las cosas que no nos gustan, que nos gustan más o menos, no hay que olvidarse, que la alternativa, muy probable, no segura, pero muy probable, era que el macnismo, pudiera, pudiera ganar, con los votos del centro, dispersos, y con los votos de Cristina, que no llegaran, no llegaran a la necesidad, sobre todo, en una eventual segunda vuelta, sin entrar en esas especulaciones, yo creo que cuando, el peligro es tan fuerte, conviene asegurarse, conviene asegurarse, de que vamos a tener, la oportunidad, de tener una etapa difícil, compleja, pero de que no, vamos a tener que soportar, a las derechas, en su expresión, más cruda. Bueno, lo que aparece, como una especie, de angustia colectiva, es que hacemos nosotros, los que queremos, que el frente de todos gane, que se afirme, el gobierno de Alberto Fernández, pero no queremos una cosa confusa, queremos una cosa efectiva, enérgica, queremos, por ejemplo, que el tema de la, de la cuenca del plata, del Paraná, de las vías fluviales, se resuelva en términos soberanos, no solo soberanos, en términos abstractos, sino de recuperación, de recursos económicos, productivos para la Argentina. ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que la respuesta, al qué hacemos, está en la proclama, que salió el 25 de mayo, en la proclama, que encabeza Fernanda Vallejos, y un distinguido conjunto, de políticos, intelectuales, sindicalistas, está Héctor Daer, entre los firmantes, y otros sindicalistas, que no son, necesariamente, fuerza propia, eso es lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, es política, lo que hay que hacer, es tratar de, de moverse, en este terreno, tan complicado, tan mezclado, con la propia, con la propia brújula, y produciendo cosas, que tienen un impacto político, nosotros, con el grupo, que tenemos con Amado, hemos hecho algunas solicitadas, buenas, de muy buen resultado, sobre todo, por la libertad, del propio Amado, pero esto tiene un impacto, tal propio Amado, como firmante, esto tiene un impacto, un impacto fortísimo, porque, adopta una actitud fuerte, radical, y decisiva, en un problema, que es central, si alguien dice, bueno, si la pregunta de hoy, fuera, a ver, Moca, de 2021 a 2024, de 2020 a 2024, cuál es el problema, de los problemas, y el problema, de los problemas, es la deuda, el problema, de los problemas, ahora es la pandemia, ahora vamos a hablar de eso, pero, desde el punto de vista, desde el punto de vista, de este curso, se hizo, bueno, ya se hizo sabiendo, que estaba la pandemia, pero desde el punto de vista, de la lógica discursiva, de este curso, el problema, es la deuda externa, porque, ¿qué es lo que pasó, con el macrismo? El macrismo destruyó, los recursos, económicos del país, sobre la base, de un endeudamiento, exorbitante, ese problema, es de solución, es otro tema, de vacío, ese, ¿no? Porque, eso no tiene solución, la deuda externa, no se, la deuda externa, la única solución, que habría, sería decir, no te podemos pagar, ahora, cuando hay una, cuando estás, está frente a una negociación, con el fondo, la solución, no puede ser no pagar, porque entonces, se vacía de sentido, la situación, si tenés fuerza, para no pagar, ni siquiera te sentés, con el fondo, decirle al fondo, que pase mañana, como dirían los almaceneros, que pase el lunes, pero acá, te tenés que sentar, y entonces, un documento, que tiene la firma, de un montón de diputados, de senadores, dirigentes sindicales, formadores de opinión, gente de la, bueno, Raúl Zaffaroni, gente de la elite, político-cultural argentina, y que, y que arrastra, a un conjunto, de sectores, que, que no hubieran firmado, una cosa así, en otro momento, ni, ni ebrios, digamos así, esto es lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, es política, lo que hay que hacer, no es justificar, me parece a mí, ¿no? modestamente, no es, che, no seas tan duro, con Alberto, cuídate con las críticas a Alberto, porque así, si, de otra manera, ayudás al enemigo, no, esa, esa es una, esa es la nada en política, eso no es, no es así, es la iniciativa, es que haces, en el movimiento sindical, para pelear, el aumento salarial, que compense, tamaña, degradación, del poder de consumo, de los trabajadores, eso es, eso es política, si por supuesto, alguien, en el interior del frente, dice, no, no pelees por salario, porque nosotros tenemos que tener cuidado, con esto y con lo otro, no, vos sos el frente de todos, pero yo también soy el frente de todos, ¿no? Ahora, esto, siempre en la comprensión del todo, que estamos jugando, porque si esto, se hace sobre la base, de no encajar, en el proyecto, de ampliación, y de hegemonía, de hegemonía, que el movimiento nacional popular, tiene que ejercer, sobre aliados eventuales, vacilantes, y siempre propensos a la traición, bueno, si salen las preguntas, hablamos de la traición, porque es una categoría muy complicada. Y después, yo creo que, el gran tema es actuar en la coyuntura, la política siempre, la política siempre es actuación en la coyuntura, no hay política que se defina en el futuro, la política es este presente que estamos haciendo, ahora, para realmente hacer política en la coyuntura, hay que tener una visión de futuro, hay que saber, hay que saber dónde se va, hay que saber de las opciones que van apareciendo, que van apareciendo también aleatoriamente, que van apareciendo como posibilidades de acuerdos, y de alianzas internacionales, por ejemplo, con potencias, o con no potencias, yo quiero hacer un pequeño, una pequeña llamada al pie, en esto, por supuesto que nosotros tenemos que tener una política, principalmente nosotros tenemos que tener pasión por reconstruir el tejido de la patria grande, y la verdad es que estamos en un momento muy interesante, también perdimos la elección en Ecuador, pero estamos peleando la elección de Perú, tenemos la experiencia, en Chile, otra nota al pie, en Chile hubo lo que durante mucho tiempo llamamos una revolución, que es que la movilización popular produjo un cambio de poder, en Chile hubo un cambio de poder, la constitución de Pinochet era, una forma del poder, y la constitución de Pinochet fue provisoriamente vencida, ahora hay que ver cómo se hace, en este magma que es las fuerzas opuestas a la constitución de Pinochet, yo tengo mucha confianza de que se va a aparecer una expresión, un sujeto político distinto en Chile, con la extraordinaria importancia que eso tiene para América Latina, y muy especialmente para la Argentina, de otras cosas es la reaparición del modelo chileno, en la época que yo era pibe, el modelo chileno era el Chicho Allende y la unidad popular, y después me tuve que bancar 30 años, el modelo chileno era lo que aplaudían los neoliberales, era el socialismo totalmente enclaustrado en una política neoliberal, y eso se murió, digamos, los que están adentro de eso verán qué hacen, algo van a armar, pero como idea, como símbolo, ese Chile distinto, ese buen alumno del Fondo Monetario, ese buen alumno del Consenso de Washington, murió, después los que hicieron eso van a intentar otras cosas, pero eso murió. Bueno, yo creo que hay que ir llegando también al punto de cómo valorar, cómo valorar en la coyuntura, y desde la coyuntura, la cuestión de la pandemia, porque a nosotros nos toca, la sucesión cronológica en la que se desarrolla este curso, no tenía obviamente como final la pandemia, pero la pandemia vino y la pandemia interviene, y la verdad es que complica mucho el pronóstico de lo que puede ocurrir en tiempos breves en el mundo, porque hay síntomas de mucho movimiento, de mucha crisis en lugares insospechados, para decirlo de una manera, el foro de Davos, no sé si se dice Davos o Davos, pero yo le digo Davos, el foro de Davos tuvo fuertes opiniones, argumentos, intervenciones, en favor de otro régimen de vida, síntoma de que muchos de los grandes ricos del mundo, se dan cuenta que si se siguen acumulando elementos explosivos, puede terminar mal todo esto, lo que está ocurriendo en Colombia, lo que ocurrió en Chile, lo que está ocurriendo en Colombia, lo que está ocurriendo, lo que ocurrió y ocurre en Perú, está diciendo que hay elementos muy imprevisibles, que no todo se puede reducir a las estructuras clásicas habituales del mundo, después de la segunda guerra, los organismos de la segunda guerra ya no gobiernan nada en el mundo, y además se producen cambios de las correlaciones de fuerzas internas entre los poderosos, que ya dibujan un mundo que es distinto, la obsesión anti-China y anti-Rusia de los medios de comunicación de la Argentina, son un ejemplo, cuando uno quiere saber qué quiere el Departamento de Estado de Estados Unidos, hay que leer a Clarín, a Ricardo Roa, o en la Nación a Pañi, ya sabés que hasta en las cuestiones sanitarias, los tipos van a defender a Estados Unidos, van a defender a Pfizer, que no deben saber ni qué produce Pfizer, contra la vacuna China. Estamos en un momento muy particular, muy complejo del empate, de este empate hegemónico del que hablábamos, pero de esto podemos hablar porque ganamos la selección, de eso no hay que perder lo de vida. Yo creo que en estos días, los viajes de Alberto Fernández, las conversaciones con líderes europeos, con Merkel, con Macron, con Sánchez, hay un hecho que yo no sé si ustedes lo leyeron y vivieron el mismo impacto que yo, pero Alberto Fernández ha sido invitado para los festejos del centenario del Partido Comunista Chino, y es el único presidente latinoamericano que fue invitado a la celebración del centésimo aniversario del Partido Comunista Chino. No sé si tomamos conciencia de qué significa ese gesto, porque acá estuvo hace poco el General González, el Departamento de Estado de Estados Unidos, y todo su verso era, guarda, estamos mirando muy de cerca lo que hacen con las vacunas chinas, con las vacunas rusas, eso no nos parece todo bien a nosotros. Y ahora Alberto Fernández se va a sentar ahí en esas cosas monumentales que hay 50.000 chinos que son todos miembros del Partido Comunista Chino y que cantan canciones y celebran a los héroes históricos de la Revolución China, y va a estar Alberto Fernández ahí. Son esas expresiones de cosas que no es que hay que decir porque ocurre eso, vamos en un camino este o en el otro, pero hay que prestarle mucha atención porque esas gestualidades que hacen las grandes potencias no son vacías, no son gratuitas, son parte de un engranaje político. Y eso es un tema de agenda central. En este 2024 que nos toca analizar, sin posibilidad alguna de analizarlo porque no ha ocurrido, ese lugar de Argentina en la geopolítica ocupa un lugar importantísimo. Yo creo que estamos en un momento de... Alguien dijo recuperación del proyecto nacional. Yo creo que tenemos que pensar en la recreación del proyecto nacional. Es evidente que la puesta en escena, la lógica discursiva de este curso es posible porque existió en el año 2008 un conflicto dramático con sectores de poder, no solamente con los sectores agroexportadores, sino con el sistema de medios enfeudado absolutamente con la política de Estados Unidos, y generó una mística, generó un discurso, generó un romanticismo, generó una pasión política que yo creo que es solamente comparable con la experiencia del peronismo. Es cierto que yo veo muchas personas, algunos muy conocidos y muy queridos en esta mesa virtual que hicieron la experiencia de la militancia de los años 70. Y la experiencia de los años 70 fue una experiencia pasional, intensa y violenta, como se sabe. Pero no tuvo el arraigo de masas. No fue una cosa que motivara conversaciones en las esquinas de la gente que se reconoce. Che, me parece que vos estás acá, vos sos pinarista. La identidad colectiva que ha surgido desde el 2008 es un activo extraordinario y no se puede sacrificar. Ahora, al mismo tiempo, hay que crearle problemas a esa identidad. Hay que hacerle preguntas difíciles, hay que hacernos preguntas difíciles. Porque la zona de confort que nos hemos construido nosotros mismos con las cosas, vos nombrás a un político y ya vos sabés quién te quiere y quién no te quiere. Los programas de televisión son como previsibles desde que los programas de televisión que circulan. Los que no circulan no se puede hablar porque no circulan. Pero los programas que circulan son previsibles. Vos sabés que vas a ver a Leandro Santoro, que es un gran amigo y además fue alumno mío en la facu. Pero vos sabés que va a estar Leandro Santoro y si no está Leandro Santoro va a estar Leopoldo Moró o Aníbal Fernández. Es como una especie de comunidad cerrada de gente que se mira a los ojos y ya sabe qué va a decir uno qué va a decir el otro. Y creo que esa zona de confort es necesario romperla porque para acudir en la búsqueda de ese vacío de eso que todavía no conseguimos de ese desempate porque finalmente de lo que se trata no es tanto de comentar el empate sino alguna vez desempatar. No sé si definitivamente pero desempatar ampliamente hacer muchos goles de este lado porque además el mundo en el que entramos es un mundo que no da para expectativas pasivas y es un mundo de las naciones. Ese es otro logro que creo que en la lógica de este curso tiene mucha importancia porque todo el pensamiento económico social de los años 30 en adelante tiene en el centro el problema de la nación que es la nación a dónde tiene que ir la nación y hoy ese tema que se daba por muerto en los 90 cuando aparece la pandemia ya por supuesto estaba muerto mucho antes el clima de los 90 pero cuando aparece la pandemia los observadores más o menos objetivos dicen ¿y dónde está la globalización acá? Porque hay 8 países que tienen el 80% de las vacunas muy globalizado no está este asunto más parece un poder imperial endurecido que una sociedad de comunidades iguales y democráticas. bueno yo creo que además y con esto voy terminando van apareciendo fenómenos sociales y de masas que no están necesariamente inscritos programática ni políticamente en un discurso en el discurso nuestro en el discurso que aprendimos en los años 2008 y hoy yo quería referirme especialmente a uno que es el discurso y la práctica feminista ahí hay una reserva de sentido un recurso de acumulación central central es cierto que la juventud como tal también es un gran motor pero en esta etapa del mundo es muy difícil que las personas más jóvenes tengan noción de lo que es esta eclosión nosotros los que somos jóvenes desde hace mucho nos damos cuenta de cómo cambian los patrones de conducta de una manera extraordinaria y en una dirección en una dirección yo diría igualitaria en una dirección humanista en una dirección muy muy este muy funcional muy encajada con la idea de una patria libre justa y soberana y el otro el otro gran tema lo dejo como como para si a alguien se le ocurre agarrarlo es el tema de la conservación del mundo porque la pregunta sobre qué es la pandemia por qué la pandemia cómo hacemos con la pandemia es una pregunta que no tiene ninguna respuesta yo estoy de acuerdo con el gobierno en hacer toda la toda la insistencia con el tema de la vacunación la mística de la vacunación yo estoy muy a favor de eso pero en el fondo tengamos claro que el problema el problema de la pandemia no se resuelve con la vacunación mejor que tengamos éxito con la vacunación porque si no puede ser un desastre pero no se resuelve porque la pandemia cuando alguien dice están mezclando la política con la pandemia yo me agarro la cabeza porque la pandemia es un fenómeno político la pandemia surgió en este mundo en el mundo capitalista absolutamente irreflexivo en términos de medio ambiente de trato a los animales de convivencia con el mundo vivo de una civilización humana que se cree dueña de todo y depreda y acumula y no para de generar este tóxico entonces si no yo a mí me gusta cuando cuando Alberto se pone al frente del tema de la pandemia y demás pero meté un poquito de yo diría meté un poquito de crítica a la ilusión de que vamos a salir de la pandemia igual que éramos y vamos a hacer las mismas cosas y vamos a superar la pandemia para que podamos ir a tomar cerveza todos y no sea una cuestión que divida a la reta de nosotros ese mundo no vuelve más porque la pandemia es una señal de que este es el sistema que hemos ido construyendo los seres humanos para vivir no es compatible con la duración del género humano en algún momento tiene que haber una hegemonía para decir esto y no es que tiene que venir porque hay mucho movimiento esa es otra cosa los movimientos agroalimentarios las cosas de la economía familiar todas esas cosas que antes poco tiempo antes no existían también forman parte del paisaje y hay que mirarlo e incorporarlo al discurso y a la épica de los movimientos populares bueno yo sigo hasta acá no sé si nos queda tiempo pero yo me quedaría charlando escuchando contestando ¿no? muchas gracias hay alguien que quiere ir acá yo también quiero ir acá yo quiero ir a la calle Edgardo bueno nosotros tenemos aquí Guillermina maneja muy bien esto de trasladar las consultas las preguntas así que Guillermina no sé si en el chat hay preguntas si no las abrimos ahora para que se vayan planteando sí claro tenemos algunos comentarios que fueron surgiendo justamente sobre los feminismos populares y Roxana lo plantea lo decía Lidia y Roxana dice esa es nuestra revolución ¿no? acá Roxana dice ¿las escribimos o las hablamos? como ustedes quieran en este momento no tenemos ninguna pregunta es decir que si alguien quiere abrir el micrófono y hacer la pregunta directamente no hay ningún problema hagamos como cuando nos vemos en el Olimpo ahí está perfecto adelante yo quiero adelante Aldo bueno a ver qué tal consideras que en este tiempo de pandemia en el que ya llevamos un año y pico la ese ese tercio viscoso del que habla siempre nuestro compañero Eduardo Galiberti tuvo más tiempo para reflexionar en cuanto a el neoliberalismo los errores nuestros cometidos los errores de ellos hay alguna posibilidad de que se encuentre algún este alguna vía de escape para que la gente que lo sigue apoyando y sigue con con TN con con la corpomediática pueda tener otro otro tipo de reflexión en cuanto a la política en cuanto al pensamiento crítico y en cuanto al pensamiento político en general yo vamos de a una después si vemos por ahí podemos agrupar yo preferiría de a uno porque si no me olvido de las cosas este yo creo que a veces nos hacemos como nosotros somos muy intensos no quiero generalizar pero me imagino que si estamos un viernes a la tardecita noche hablando de estas cosas es porque somos gente intensa que nos interesa mucho que ponemos mucha pasión en esto nos imaginamos una sociedad de intensos las estadísticas muestran que TN tiene menos público que que C5N digo eso eso es ruido y después la derecha ha encontrado tácticamente ha usufructuado con mucha inteligencia el hecho de que nosotros estamos comprometidos con un discurso de cuidado y no vamos a la calle y creo que hay que mantenerlo a mi no me gusta pero hay que mantenerlo entonces han logrado como ellos son los revolucionarios son los que salen insultan a los periodistas atacan se pedían con la policía es una situación que para la gente que venimos de otras épocas es rarísimo pero la intensidad siempre transmite una potencia que no siempre está de acuerdo con la verdadera potencia de la intensidad porque yo tengo que yo tengo que aferrarme porque si no me es muy difícil sobrevivir a la idea de que no pueden ser millones de personas los que alientan tomar dióxido de carbono de cloro perdón dióxido de cloro y personas que ponen bolsas morcóreas con la letra con el apellido de Estela de Carlotto porque además no lo sé no he visto nunca que fueron una multitud yo me acuerdo haber visto multitudes con los cacerolazos de la época de Cristina y con el tema Nisman ahí he visto multitudes pero esto que está ocurriendo ahora es un fenómeno muy particular que además no es no es argentino sino que es global de minorías que se intensifican hasta la hasta la histeria y tienen un efecto en nosotros tienen un efecto perturbador porque además tienen el el resultado natural de que nos agarra rabia y que iríamos a patearle la cabeza o cualquier otra anatomía pero no tienen una yo no veo que eso tenga una potencia amplia yo no veo a la gente también que uno no se encuentra con mucha gente ahora pero que se yo ocasionalmente en algún negocio comprando cosas escucha comentario el 90% de la gente no está en eso tampoco el 90% de la gente está con nosotros pongámosle un poco menos porque nosotros tenemos mucha gente pero me parece que me parece que estamos en una etapa donde lo que ocurra de acá a dos o tres meses es muy importante para para que para el balance de esto el balance provisorio porque en realidad el balance de la experiencia de la pandemia lo vamos a tener que ir haciendo a muy largo plazo para mi modo de ver pero que quiero decir por ejemplo quiero decir el balance de que pasa con la presencialidad en los colegios de la ciudad de Buenos Aires se abren se cierran se abren de acuerdo a las encuestas de acuerdo a las demandas de un sector de padres que no sabe con quien dejar a sus hijos la verdad es que lo que protagonizó la reta en combinación con la corte suprema es un bochorno el bochorno puede pasar sin pena ni gloria si nosotros no ponemos el acento en mostrar ese bochorno y está muy bien la iniciativa de Zaffaroni de un conjunto de juristas que plantean el juicio político a los cuatro miembros de la corte que hicieron una barbaridad superior a las cosas que hizo la corte menemista pero yo vuelvo a la reflexión porque si no me voy por las ramas yo creo que hay una minoría de las clases medias de las clases medias urbanas no solo en Buenos Aires sino en otras capitales y en otras ciudades del país el otro día lo vimos en Rosario que está como empezando a organizarse en 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 cenáculos digamos intensos dramáticos y violentos y potencialmente violentos no hay que quitar la importancia a eso porque de ahí surgen las grandes los escuadrones de la muerte los grupos provocadores todo eso es serio y es importante pero yo no lo pensaría eso en términos de gravitación masiva no quiere decir que eso no tenga una expresión electoral no quiere decir que las elecciones estén ganadas de antemano pero quiero decir que no hay que dejarse arrastrar por un clima que que es este además está muy muy inteligentemente manipulado por los por los grandes medios esa es la que me sugiere la intervención bueno te traslado ahora entonces un comentario de Roxana en el chat y después le doy la palabra a Pablo que tiene la mano levantada dice Roxana la incógnita es cómo demostrar el apoyo a las decisiones del gobierno sin poder salir máximamente como antes no tenemos en medios alternativos la fuerza de los hegemónicos y sin embargo se mueve algo en muchos espacios y eso es un aliciente a veces insuficiente bueno estoy 100% de acuerdo con esa intervención y no tengo ninguna solución además pasan dos cosas estoy de acuerdo y no tengo ninguna cosa que mejore ese cuadro vamos a ver cómo va evolucionando esto yo pienso que podemos tener con la vacunación ustedes deben estar al tanto de que va a haber un incremento muy en flecha de la vacunación en los próximos dos meses digamos eso puede ser un elemento a favor yo apostaría a que eso sea un elemento a favor y en cuanto tengamos las mínimas condiciones para ocupar la calle hay que ocuparla la calle y habrá que ver cómo se dan los acontecimientos porque es cierto que defender el cuidado y defender el distanciamiento es una causa popular nacional primera pero hay que ver también cómo se dan los acontecimientos porque tampoco vamos a permitir que la calle la ocupen patotas minoritarias y ruines que quieren además que además están opuestas a la salud de la población yo les voy a decir así entre paréntesis que no dejo de tener un grado de asombro porque las patotas que la derecha está poniendo en movimiento no se parecen a las caceroleras se parecen a los grupos nazifascistas tienen el lugar del irracionalismo hoy vi a una señora que mostraba con el tema como se llama de Chocobar una mujer morena que tenía una camiseta una camisa a rayas y en la parte de arriba decía CFK 678 yo digo es este es un nivel de alucinación y de y de pérdida de de orientación en el mundo que yo creo que además además en la situación de encierro la situación de deprivación de vida social por lo menos que hacemos algunos a otros yo los veo tomando cerveza como si no pasara nada pero bueno hay una hay una tensión hay una angustia que el odio es capaz de canalizar y si vos sabés acertar con el con las formas propagandísticas con las formas psicológicas de agitar ese odio movilizas movilizas en una en una forma este violenta y al mismo tiempo muy minoritaria yo creo que es necesario que es necesario recuperar la calle ojalá podamos hacerlo y hay que buscar las maneras yo no sé el otro día cuando se hablaba del acto del 25 de mayo que finalmente no hubo nada porque se cerró todo empezaron las ideas las propuestas vamos acá y allá y hacemos esto y hacemos lo otro no sé hay que hay que buscar hay que preguntarle a fuerza bruta si no se puede hacer una representación teatral en algún lugar con todos con todo el distanciamiento y con todas las cosas pero yo lo que estoy sintiendo es que no podemos más que tenemos ganas de estar en la calle y eso habría que encontrarle algún tipo de camino intermedio que no sea vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes y nos cagamos en todo vamos a defender la nuestra eso no porque eso después es usado puede decir cómo lo van a usar si ellos lo están haciendo todo el tiempo pero miren ayer el diario de la nación publica un título que dice a pesar del crecimiento de los casos el gobierno este el gobierno volvería a abrir el lunes volvería a abrir la situación digo cómo puede ser tan tan elemental terrible tuviste todo el tiempo este criticando al gobierno porque cierra y ahora porque va a abrir le decís que hay muchos casos y van a abrir digo es muy psicótico es muy difícil yo creo que hay que desengancharse creo que hay que lo más posible hay que desengancharse de eso hay que encontrar formas de no tener que cruzarse con esos discursos porque terminás enfermo no yo creo que la ca yo si si estuviera en un equipo de planificación de la campaña electoral que por suerte para las elecciones nuestras no estoy este yo diría busquemos algo busquemos una forma creativa respetuosa del cuidado pero pero hagamos cosas en la calle hagamos que la gente pueda por lo menos hacer puñito viste en la calle porque eso eso es respirar es respirar si no es muy difícil generar cuerpo político sin contacto físico es muy difícil yo el otro día se lo tiro como chisme estaba pensando porque yo este tipo de escenas que estamos viviendo ahora es prácticamente mi modo de vida y supongo que a más de uno de ustedes le debe pasar llena la agenda de reuniones de todo tipo nacionales extranjeras internacionales todo tipo y uno cree que se está viendo con gente nos estamos viendo con gente pero la confusión radica en que se confunde y cree yo a Juan Carlos y tu el otro día lo vi a Juan Carlos y tu río no lo vi a Juan Carlos y tu río tuve un cuadradito de Juan Carlos y tu río durante un par de horas al lado mío pero no es lo mismo no es lo mismo y una forma de pensar una forma humanista colectivista solidaria de pensar sin la relación entre los cuerpos es muy problemática yo estoy muy preocupado por eso porque no sé cómo va a ser la solución pero que hay que buscar una solución estoy seguro bueno ahora sí te escuchamos Pablo Zuliani hola este bueno muchas gracias por la charla en primer lugar y le quería hacer una reflexión y una pregunta la reflexión es que cuando usted hablaba de del vacío en la política de que la la hegemonía se produce a través del vacío me acordé de una frase de Anna Harent que dice que cuando el poder está en la calle se necesita un grupo de personas preparadas para tal eventualidad que recoja ese poder y asuma su responsabilidad no sé si la asociación es correcta esa es la reflexión y bueno me gustaría conocer qué opina al respecto y la pregunta concreta es que hay versiones de que Macri compró la nación no sé si sabe algo o alguien sabe si si compró un paquete accionario mayoritario de Bartolomé Mitre a Macri primero lo primero si el pensamiento de Arendt también va en la dirección de lo que hablamos tiene que ver también con el príncipe de Maquiavelo hay el vacío cuando hablamos del vacío de algo que se está necesitando y no existe es una condición de la política una condición de la revolución diríamos en otra época nadie sabe quién va a ser el que va a convertir el entusiasmo o la ira o la bronca del pueblo en acción revolucionaria cuando Perón entró en escena en el año 43 no lo conocía a nadie salvo los que habían estado en la embajada de Italia o de España nadie podía pronosticar nadie podía pronosticar sabiendo cómo era la vida de los trabajadores la lucha de los trabajadores la situación que se iba acumulando en la masa de indignación y de insatisfacción eso era el vacío pero Perón no Perón era Perón y entonces Althusser tiene toda una teoría de la aleatoriedad no la voy a hacer perder el tiempo pero es muy lindo porque nuestra militancia siempre se formó por lo menos la mía y creo que la de mucho por lo que voy viendo en las conversaciones en esta y en otras se formó siempre en la idea de la necesidad histórica en la idea de que las cosas ocurren porque hay ciertas leyes de la historia que después hay que ver cómo transcurre cómo se efectiviza pero las leyes avanzan y Althusser que en realidad discute con la idea hegeliana de que el mundo es la necesidad es la necesidad de la razón la razón se abre paso y finalmente todo lo que ocurre es el modo la astucia de la historia la astucia de la razón y Althusser dice no hay ninguna ninguna astucia el mundo es un y apela a una a una mitología de Epicuro el griego que dice que el mundo el mundo cómo se origina el mundo el mundo no se origina por las leyes de la razón el mundo se origina porque había una lluvia de átomos dice Epicuro los átomos caían desde la desde la eternidad caían en forma paralela hasta que un átomo se desvió de su de su trayectoria en algo que le llamaron después clinamen y se chocó con otro átomo y ese choque produjo una desviación del otro átomo y otro átomo chocó con los anteriores y eso genera una estructura genera un genera una un hecho puede haber choque y no prender dice Althusser o sea que choca y después queda todo como está pero por ahí prende ese contacto prende y a mí me ha pasado que encontrarme con esa literatura y con esa explicación yo digo por ejemplo ¿quién lo conocía Néstor Kirchner en el año 2003? y de los que lo conocían vamos a ser más malos todavía no solo los que no lo conocían sino de los que lo conocían ¿quién creía que Kirchner podía ser Kirchner? ¿cómo se sabía que Fidel Castro iba a ser Fidel Castro o que Hugo Chávez iba a ser Hugo Chávez o que Perón iba a ser Perón esa idea de que las leyes de la historia generan un personaje un coronel que después es ministro de trabajo son absolutamente infantiles la política es es el acontecimiento es la contingencia la aleatoriedad que una vez que se da después después cuando se da la aleatoriedad y aparece una Cristina Kirchner que la conocíamos como diputada que a ella sí la conocíamos se peleaba con todo el mundo con la bancada de PJ se armaban los pelotes pero ¿quién sabía que Cristina Kirchner podía ser Cristina Kirchner? eso yo creo que es muy interesante porque saca las cosas de una especie de esquema historicista de esquema rígido que no permite ver este asunto de que cuando hay un vacío existe la posibilidad de que alguien llene ese vacío y existe la posibilidad como decía Maquiavelo de que la virtud se choque con la fortuna el choque de la virtud con la fortuna es una forma de la aleatoriedad Kirchner dice en algunos bueno tuvo los precios de las hojas a favor ¿sabés la cantidad de presidentes de dirigentes que han tenido precios internacionales y condiciones coyunturas favorables y han terminado en el caos yo creo que me parece no sé cómo vine a parar acá pero pero me parece que ese es el me parece que ese es el punto no hay no hay reglas que permitan que permitan decir este es el futuro líder hay gente que que se perfila como líder pero después hay que ver cómo se mueve en la cancha ¿no? cómo qué pasa cuando le toca cuando le toca ese momento cuando le tocó a Hugo Chávez ese momento en que él tuvo que decidir si era Hugo Chávez o era uno y decidió ser Hugo Chávez yo creo que ahí hay algo de el populismo la idea la idea de la idea de pueblo la idea de pueblo y la idea de líder es la misma idea no hay pueblo sin líder y no hay líder sin pueblo cuando uno puede cuando uno habla de un líder popular el líder y el pueblo nacieron juntos y el líder que se pueden hacer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 no no es la primera vez que aparece en este debate. que el 76. Como me dijo un día un sociólogo a cuña muy importante me dijo bueno ahí terminó el empate y nos ganaron por golear. está bien pero esto esto me lo decía en el año por él en 90 en el año 90 uno miraba en el año 92. 93 miraba me pensaba en el golpe de 76 y decía bueno nos ganaron el partido no hablemos más de empate porque no es golear ahora yo creo que la la idea del el empate, por lo menos en mi caso, revive con Néstor y sobre todo con la Cristina de la pelea de la retención. Es decir, cuando yo veo una parte del pueblo que no estaba en la política, mis hijos no tenían nada que ver con la política, los amigos de mis hijos no tenían nada que ver con la política, y de golpe los veo en los actos de la cámpora. Y veo una explosión popular alrededor de un liderazgo. Y los veo, además, reviviendo, como diría Marx, poniéndose los trajes antiguos, vistiendo la revolución nueva con los trajes de los viejos revolucionarios, y hablando de Perón. Hablando de Perón, un piberío que no tenía la más mínima idea de quién era Perón, y la poca idea que tenían era negativa. Entonces yo digo, ahí, no sé decir empate hegemónico, pero es evidente que la oligarquía argentina no puede torcerle definitivamente el brazo a una leyenda, a una mitología cargada de verdad proletaria, que anda por ahí, anda diseminada, está en los comedores públicos, está en la gente que se solidaria, está en la sangre popular que circula, y está en un movimiento político que disputa poder, y en una líder que dice, yo no voy a ir, va a ir Alberto, y le gana. Mirá, mirá, el día ese, el sábado ese, 18 de mayo, en los diarios avisaban que en la semana se iba a reunir el gobernador de Salta con Schiaretti, con Schiaretti, esto y lo otro, la alternativa federal, habló Cristina y se esfumó eso, como brumas en el mar al llegar la luz del sol, como dice el tango, se fue, no está más. Entonces, yo estoy de acuerdo que eso no quiere decir tomar el poder, ni romper el empate, ni hacer, pero quiero decir, no pueden gobernar como ellos quieren. El fracaso de Macri es ese. Es cierto que hizo muchas cosas como para fracasar Macri, pero entre otras cosas, se encontró con el tope, y eso tiene una fecha precisa, fue la reforma previsional. Por eso están tan locos que, como dice mi amigo Rinconet, parece que estuvieron con la balanza pesando las piedras que tiraron los manifestantes, pues dicen 14 toneladas de piedra, estuvieron ahí con la balanza. Pero quiero decir, y nosotros no terminamos de imponernos, porque nosotros ganamos las elecciones y el problema de gobernabilidad nuestro es considerable, y cuando gobiernan ellos tampoco. Yo pongo el paréntesis entre el 76 y el 2001. Entre el 76 y el 2001, persistir en la idea del empate, me parece que nadie le daba mucha bola a la teoría del empate. Resucitó, resucitó en el 2001, pero sobre todo resucitó en el 2008. Porque apareció una fuerza que recogía el pasado, se ponía los trajes del pasado, pero actuaba en el presente. La otra parte que también me había resultado muy interesante, se me escapó, Marisa, y no quisiera... Vos hablaste de líderes de... Ah, bueno, vos mencionaste en un tema... No, tal vez... Dale, dale. No, 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 si te acordaste, dale, porque yo tampoco me... No, 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 tomé apuntes, pero lo tomé así, viste, así, velozmente, y ahora no lo interpreto. Líderes... No, 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 esta idea de... Digo, a favor de tu argumentación, que me resulta bastante convincente y me doy por hecha en este viernes, es que se ha hecho mucho por romper esa alianza y, sin embargo, persiste en el imaginario colectivo, en la ideología, en la cultura política de este país. Y miren que, entre las estrategias, digamos, se ha probado de todo. Casi que se aplicó todo el manual de Maquiavelo para destruir, cuando Maquiavelo dice, un pueblo que conoció la justicia, es muy difícil que abandone ese ideal, lo tendrá siempre, y es necesario aún arruinarlo. Una de las recomendaciones que hace a un príncipe que llega a un pueblo que ha conocido la justicia es arruinarlo definitivamente. Sí, pero está seguro que es literal eso, porque me parece que esa es la leyenda negra de Maquiavelo. Maquiavelo era un populista peronista. No, lo que digo es que Maquiavelo recoge una cantidad de estrategias y que el matrismo hasta intentó eso, y sin embargo, no consiguió instaurarse. Y lo otro que yo decía es que, generado este vacío del que vos hablás, me parece que las condiciones tan degradantes de los sectores populares que hemos venido sufriendo en estos últimos años, agravados todavía por la pandemia, genera esta posibilidad de organización social de base que puede sintonizar perfectamente con un líder que se instala a la búsqueda, digamos. En este sentido de lo que planteaba, de cómo está siendo vista Cristina, como un actor político sumamente importante, pero también muy polarizado, y cómo eso puede ser una especie de vacancia que sintoniza, lo de la chispa, digamos, que se prende. Estoy de acuerdo, y además me gustaría que ocurra eso. Lo que yo te agrego es esto, que tendencialmente es muy probable que cualquier líder que sobresalga sea sometido a la ley de Cristina. Yo te digo, por ejemplo, una persona con la que yo tengo acuerdos y desacuerdos, no me parece que sea el líder providencial de nada, pero un tipo como Grabois es un tipo que tiene todo un trabajo, tiene una enorme personalidad, una capacidad de trabajo, una inteligencia formidable. Después tiene otras cosas, las que no me gustan tienen que ver con su posición de caracterizar a la corrupción primerista. Ya eso lo abandonó un poco, porque como ahora está adentro, se estableció en el fin. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que el antagonismo es el que marca el carácter del liderazgo. Porque no se puede pensar ni pretender que aparezca un líder que pueda saltar el escollo que tiene Cristina. Porque en cuanto aparece alguien, cuando aparece alguien que simplemente parece que puede ser, va a tener que serlo si es líder, si providencialmente tiene esa misión histórica, voy a ponerme un poco en un plano medio casi religioso, si él tiene ese destino, va a tener que cumplirlo por fuera, por encima, derrotando a esa tendencia al aislamiento. Ellos tienen una especie de reacción algorítmica, ven algo que se parece a Cristina, o ven algo que se parece a Perón, o ven algo que se parece a algo que no es el régimen, y tienen toda la batería de presión, de cárcel, de estigmatización, lo tienen programado. O sea, yo creo que las condiciones para la emergencia de un líder son cada vez más exigentes. Primero porque la sociedad, digamos así, postmoderna, ahora hay una crisis muy profunda y lo que digo es relativo, porque en Chile, digamos, en Chile uno podría decir ahí sí que no va a pasar nada. Y sin embargo, de golpe pasa. Y ahora, en Chile, que es interesante para pensarlo, el pueblo ganó las elecciones, pero el pueblo no lo dirige nadie. Oye, ahí sí que hay un vacío espectacular. Porque vos decís, la derecha sacó menos del, un poco más del 20% de los votos constitucionales, pero ¿quién dirige todo ese bloque popular? Ese bloque heredero de las movilizaciones. No hay una dirección. Ahora, no hay no quiere decir que no tenga que haber, y tampoco quiere decir que no vaya a verlo. Puede ser, puede ser que lo haya, y puede ser que no. Sería tan equivocado decir, bueno, pero eso es una masa inorgánica que no va a poder llegar a nada, o decir, necesariamente tiene que aparecer un día. Necesariamente no hay nada. Yo estoy convencido de eso. Necesariamente no hay nada. Lo que hay es la fortuna, diría el Nico Maquiavelo, es la fortuna y un virtuoso, porque para él era varón, no es que era virtuose, era virtuoso, porque esa era la época. La fortuna se encontraba con la virtud y ahí aparecía el príncipe. Y esa teoría es una teoría que si vos mirás la historia, hoy pensamos en la Revolución Rusa y pensamos en Lenin, y todo el mundo dice, bueno, era lógico que el líder de la Revolución fuera Lenin. Lenin fue el líder después de 80 carambolas donde había de todo en esa masa que, o en ese comité central que se reunía para derrotar al zarismo. O Perón. Perón era uno, Perón era un coronel, coronel del GOV, tipo muy inteligente. Seguramente más de uno tendría la minada puesta ahí. Pero de ahí a decir, a este lo estamos preparando para que sea el presidente de la Revolución y arme la CGT. No es así la historia. Después los libros, cuando se escriben, tendientes como son a loar a los vencedores, a ayudar a ser solidarios con los que ganan. Después, claro, cuando el tipo gana la elección, yo le digo, es el general, mi general, cuánto valés. Pero Perón es el producto de una circunstancia y de un cruce aleatorio de circunstancias, como cualquier otro que se nos ocurra. como cualquier otro. En Cuba, en el Partido Comunista Cubano, había tres escalones cubiertos arriba de Fidel Castro. Fidel salió con un grupo de muchachones medio irresponsables a hacer quilombo y después se quedó él con el Partido Comunista Cubano. Políticamente era el más capaz. No sé si era el más inteligente, el mejor orador. No sé, esas cosas son aleatorias. Políticamente fue el que interpretó las cosas que dijo, acá estoy y con esto me quedo yo. Vamos a escuchar la pregunta o comentario de Anaí. Dale, Anaí, barrio de Floresta. ¿Cómo estás, vecino Edgardo? Yo me quedé con un... ...ante el debate y esto de... ...se me escucha, ¿no? Sí. Es un concepto viejo. Se escucha... Porque debo tener mala conectividad. Pero ahora volví. Dale. ¿Volví? No, digo, que son conceptos que quizás se utilizaron en otros procesos históricos, pero que son útiles para... Justamente para esto, ¿no? Para potenciar el debate. Y me parece que sobre todo el concepto de hegemonía habla de que... O de empate hegemónico, si es un... Si no es tan empate, si es más o menos empate de nuestro lado, si estamos más desfavorecidos en esa... en esa balanza, igual estamos en juego. Y eso es lo que me parece interesante. Pero lo que quería traer era este concepto que vos planteaste que tiene que ver con la recreación del proyecto político. Y esto un poco en las distintas reuniones que tuvimos, y bueno, y Carlos Vilas fue uno de los que también hizo hincapié en cómo recreamos e intervenimos en la construcción de una fuerza política que abone a esta disputa, que, digamos, que contribuya a este... a que... a que el líder tenga la capacidad estratégica para... incidir y determinar la política, porque nosotros tenemos líder, tenemos un líder... El peronismo siempre tuvo esta cosa porque Cristina es una líder que hoy está permaneciendo bastante en las sombras. Es la vicepresidenta, pero la vemos poco y nada. Cada vez que aparece, bueno, ilumina, sin ninguna duda. Perón también fue un líder en el exilio que todos reconocían, o que las mayorías reconocían como líder y que también iluminaba, ¿no? Pero digo, esta cuestión de cómo construimos, cómo recreamos este proyecto, con qué herramientas. Carlos Vila la otra vez planteaba esta idea de diferenciar partido de Estado, ¿no? Que me pareció... me pareció interesante porque él planteaba una cuestión más como de partido de cuadros, después en la discusión Juan Carlos decía, bueno, nosotros tuvimos esa experiencia con la comunidad organizada, pero la comunidad organizada la podemos pensar como parte de la fuerza política, ¿no? Pero me parece interesante esa combinación, ¿no? De lo que es la comunidad organizada, sobre todo nosotros que somos militantes barriales, militantes de base, construimos desde ese lugar y tendemos a recrear digamos esa... A recrear esos lazos, a tender, qué sé yo, puentes con la memoria, ¿no? O a partir de la memoria que es un poco el eje sobre el que nosotros construimos, ¿no? Pero nada, me parecía como interesante pensar en esto de cómo construimos esa herramienta. Yo creo que la formación política, la formación de cuadros es fundamental y por eso digamos participamos activamente de esta lógica junto con los compañeros del Olimpo. Pero no sé si esto que nosotros pensamos es un poco hay mucho interés sin ninguna duda que hay mucho interés en reflexionar y en debatir pero una cosa es un interés que se pueda dar en algunos sectores y otra cosa es construir una práctica política que esté orientada a la conformación de una fuerza, ¿no? Entonces, bueno, no sé, un poco eso me parecía como que que son cuestiones que quedaron abiertas en las distintas intervenciones, ¿no? Porque, bueno, inclusive el viernes pasado con esta idea de la crisis, ¿no? Que las crisis decía el compañero las crisis siempre son capitalizadas por el poder hegemónico dominante y eso seguramente es cierto pero bueno, siempre no bueno él planteaba como que en general pasa esto ¿no? Uno puede creer que las crisis presentan oportunidades el 2001 fue una crisis tremenda y se abrió una oportunidad obviamente que en el camino quedaron un montón de compañeros y quedó una generación también con problemas de trabajo con bueno altos índices de pobreza digo hay las crisis tienen un impacto tremendo en la digamos regresivo eso sin duda ¿no? Este pero bueno digo ¿cómo pensamos esta recreación del proyecto? Y sobre todo ¿con qué herramientas? Eso me parece que por lo menos es lo que me despertó a mí digamos las las distintas las distintas reflexiones que se dieron los viernes en el curso bueno primero primero una aclaración sobre el empate el empate no quiere decir un equilibrio no es un empate deportivo vamos tres a tres el empate quiere decir por lo menos en la cabeza de Gramsci y los que lo siguieron el empate quiere decir quiere decir que hay dos fuerzas orgánicas fundamentales y ninguna puede terminar de derrotar a la otra puede haber una fuerza puede haber una potencia más fuerte más importante pero pero no pero no no rompe el empate ¿no? de cómo recrear el proyecto y de las formas orgánicas es muy difícil dar opiniones muy cerradas yo estoy trabajando mucho con los textos de un de un pibe muy joven que es un es un filósofo un militante de la cámpora y es el presidente del consejo deliberante de de Urringa se llama Damián Celsi recomendable su trabajo porque plantea él de alguna manera recrea la expectativa no sé si lo estoy interpretando con total fidelidad pero yo lo interpreto también como una especie de reivindicación del partido es cierto que que los cursos y las reuniones yo yo me dedico en buena parte de eso así que no voy a denostar pero no es la formación teórica y no son solamente los intercambios y los debates ideológicos sino que es cierta cierta comunidad cierta comunidad orgánica cierta distribución de roles cierta confianza mutua y cierta capacidad en el caso del líder del cuadro de representar de ser el portador el portador de ese impulso colectivo siempre los seres humanos terminamos delegando porque no no existen las democracias este directas en términos absolutos es una mitología que nos hicieron creer los griegos pero los griegos hacían reuniones en el ágora y yo me imagino que estaba rosqueado el 99% de lo que decidía el ágora ya se sabía tres noches antes sabía cómo iba a terminar la votación del ágora pero está bien darle esa pátina de legitimidad democrática pero cualquiera que ha estado en un partido más democrático menos democrático sabe que hay personas que cuando habla el tipo o la tipa la discusión se terminó en los viejos rituales el más importante hablaba último hablaba primero primero presentaba el tema después hablaba todos y el tipo volvía a hablar y normalmente decía lo mismo que había dicho al principio y esa era la conclusión de la reunión y nos íbamos todos contentos porque habíamos participado en un ejercicio democrático y no estaba mal porque porque las personas la autoridad no es una cosa que se pueda imponer el mando el mando el dominio se puede imponer pero la autoridad tiene que ver con el carisma el famoso sociólogo Max Weber habló del poder carismático hay personas que vos las escuchás hablar 10 minutos y te das cuenta que el líder es ese que después puede haber otro que sabe cosas y es un tipo muy culto y sabe más de la historia sabe más de la teoría pero el que moviliza el que atrae es el que tiene carisma yo creo que hay que hacer algo que reivindique un poco la idea de partido político es medio difícil eso yo lo digo y es un poco difícil porque para hablar de un partido político hay que hablar de todo lo que un partido político de ahora no tendría que ser ¿no? un partido que no sea esto que no sea lo otro que no sea lo demás allá y después cuando vos vas eliminando todas esas cosas que el partido no tiene que ser te quedás preguntando y entonces el partido no sea el PJ de la ciudad por ejemplo ahí tenemos el PJ de la ciudad y los partidos de izquierda de la década del 70 no te cuentan el PJ sí el PJ de la ciudad es un espacio de se llama partido porque es un convencionalismo eso es una reunión de es una mesa de póker donde hay cinco poderosos eso no fue nunca un partido desde la época de Menem el PJ de la ciudad creo que ganó una elección creo que Germán González fue lo único que ganó una elección pero ahí no ganaba el peronismo ganaba ganaban los liberales con la camiseta peronista ganaba la cuota de la licuadora son cosas que se mezclan mucho yo hablo de es muy difícil porque el partido trae casi como contractara la burocracia el estancamiento y hay que hay que también tener paciencia con fenómenos burocráticos hay que tener paciencia con fenómenos no enteramente participativos sino enteramente democráticos este asunto que nosotros hemos aprendido en los 70 y se nos ha quedado en la sangre se va a acabar la burocracia sindical hay que entrar con la lupa un poco más más de cerca porque toda estructura sindical que maneja dinero y que maneja órdenes y que maneja representación tiene una burocracia no hay no hay forma de que no tenga una burocracia diferenciar una burocracia buena de una burocracia perversa no es tan sencillo y aún los partidos de buena experiencia histórica que ya quedan pocos en el mundo bajo la forma partido también tienen burocracias voraces y y escleróticas digamos o sea porque aparte lo único peor que el partido es el no partido ese es el problema porque nosotros nos refugiamos mucho ahora en la idea del movimiento lugar del partido el movimiento es el líder y está el líder y la masa si esos son los momentos luminosos del movimiento de masa cuando se produce una lucha alguien se pone al frente y queda consagrado como el jefe jefe natural el jefe que pone el cuerpo el jefe que da la consigna justa pero después hay un voy a hacer una digresión hay un sociólogo un filósofo italiano que ya tiene como casi 100 años que ahora se me escapó Francesco Alveroni que habla de el movimiento y la institución y lo aplica no solamente a los fenómenos políticos sino a los fenómenos religiosos a los fenómenos del amor incluso hay un momento en que se construye lo que él dice el estatus nascente un enamoramiento me enamoré de la iglesia católica del partido peronista o de o de un conjunto de rock y eso constituye una especie de nuevo sentido de la vida no se puede vivir sin el amor sin el líder sin la banda de rock y es un fenómeno hermoso muy muy lindo de vivir pero no es duradero y entonces ¿cómo se resuelve? se resuelve con la institución y ahí vienen las preguntas que no tienen respuesta ¿es la institución un sucedáneo del movimiento? ¿el casamiento es un sucedáneo del amor? bueno entramos en terrenos sumamente difíciles de tratar pero la idea es esta que hay hay movimientos cuando el movimiento nace cuando el movimiento surge de no movimiento surge el movimiento todos los que se congregan alrededor del movimiento sienten un acercamiento intenso y prefieren estar con la gente que está en el movimiento o cualquier otra cosa que se tenga que hacer con el tiempo hay que institucionalizar alguien tiene que ser el jefe el secretario general qué sé yo y ahí para conservar la estructura porque el movimiento tiene que quiere tener una estructura la pasión y el amor se bajan de calorías bajan de calorías porque hay delegación porque hay instituciones colectivas porque hay chamullo porque hay roscas porque hay peleas porque hay todas las cosas que una institución tiene entonces el partido yo sigo reivindicándolo ahora tampoco me es fácil proponer que exista un partido de todos los que estamos en esto un partido de los cristinistas un partido de los cristianistas porque porque no es viable porque porque esto se formó sobre la base de tribus que reconoce lealtades grupales y vos al grupo tal a la tribu tal querés hacer que el otro lo dirija y dice no yo soy de este y nunca se le ha encontrado la forma yo he estado en más de una ocasión mandatado para hacer a mí me mandan hacer los textos para que se reúna la gente qué proponer y qué sé yo y nunca pasa nada y en el peronismo es muy difícil que pase porque el peronismo manda el que tiene poder el líder si está Cristina si está Cristina y vos querés armar el partido de cristinista se convierte en un despelote donde todo el mundo quiere estar cerca de Cristina no interesa ninguna otra cosa más que más que mirá hablé por teléfono con Cristina ese es el sello de este poder que vos tenés en el partido para hacer eso no te conviene hacer un partido te conviene ir visitar la Cristina y tratar de arreglártela con lo que tenés digamos ahora eso es muy eso el peronismo tiene eso de bueno y eso de malo porque en algún momento te preguntás pero con quién discuten estas cosas no, no discuten con nadie ustedes creen que Cristina Kirchner discutió con alguien en el discurso que ella hace el 18 de mayo para armar la fórmula eso es una cosa que se le habrá comentado a la hija o al hijo a Maxi yo estuve con Máximo un día antes de eso hablando de cosas estábamos no importa que proyecte una revista que íbamos a sacar qué sé yo y nunca pude saber si el tipo es tan ladino como para que supiera lo que iba a decir la madre el día siguiente que lo supiera me producía mucha bronca porque no me dijo nada y que no lo supiera me producía asoramiento no puede ser que la mujereta no me haya dicho a Máximo que iba a tirar semejante semejante pero eso eso también es un fenómeno humano vuelvo a lo de antes el líder no es el el burócrata el burócrata que le toca conducir o coordinar un movimiento un partido el líder es el líder el líder es el que cuando habla se termina la conversación porque lo dijo él el carisma deberían a mente hablando es el carisma el que no tenga carisma dedíquese a otro a otra profesión rentable eso sin ninguna duda o sea el líder también interpreta yo lo que o sea a mí lo que me interesa es pensar cómo construimos fuerza política el partido puede ser una de las herramientas y está bueno repensar también el rol del partido porque el rol del partido tradicional es algo creo yo perimido pero la fuerza política es algo mucho más amplio y en esa fuerza política este nosotros que vos decías que estamos en esta reunión nos podemos este identificar con ese nosotros tenemos un rol o queremos tener un rol ¿no? tenemos interés claro pero vos fijate que acá estamos enos aquí reunidos y en tantos otros lugares enos aquí reunidos en foros en reuniones y qué sé yo pero la forma partido es muy excepcional y los partidos terminan los partidos que yo conozco por lo menos los que conozco en el interior del espacio del que yo formo parte este son grupos a ver entre entre ¿cómo se llama el grupo el peronismo militante? el 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 grupo de Rossi que ahora no me acuerdo cómo se llama el grupo de Filmus las diferencias entre esos partidos es que unos son más amigos de Filmus y los otros son más amigos de Gallego Fernández se conocieron antes tienen más confianza entonces eso yo no sé no 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 lo tengo claro porque no hay ningún en este momento no hay ningún partido que funcione como tal lo más curiosamente los más partidistas de todos son los del los del pro el único partido que se reúne por lo menos se putean se dicen de todo se joden entre ellos se perjudican se botonean pero vos ves que cada tanto de una mesa cuando se terminaron de putear de querer mandar presos unos a los otros se espían unos a los otros hay una mesa y se ponen de acuerdo en algo y son un partido el pro es un partido la UCR también pero la UCR ya es naftalina en estado puro y nosotros de partido no tenemos nada no hay nada que se parezca que yo sepa no hay nada que se parezca a un partido político no digo que no tenga que haberlo ahora los que tienen autoridad para armar un partido son los jefes no es una cosa que vaya a deliberar la masa yo no voy a ir a juntarme con pares míos a ver si si armamos un partido no porque si Cristina no quiere no hay partido tenés que hacer otra cosa por fuera que es eso digo la tradición la tradición peronista funcionaba bárbaro cuando estaba Perón porque porque estaba el fundador y aunque el fundador estuviera a 10.000 kilómetros cruzando el océano no había nadie con los títulos adecuados para disputarle el liderazgo entonces con un grabador celoso mandaba un alta red después era relativo también hasta donde le daban bola o no hay una mitología un poco exagerada porque por ejemplo la dirigencia sindical se dedicó a construir un poder propio y lo hizo lo hizo con el paraguas de Perón en ese sentido se mantuvo dentro del paraguas de Perón pero bueno el propio bandor terminó rechazándolo y peleándole el puesto y ahí vos fijate un tipo que logró acumular recursos recursos materiales recursos políticos como para desafiar la voluntad de un tipo que estaba lejos cuando se hacen las elecciones en Mendoza Perón dice la manda Isabel a poner no recuerdo ahora el nombre de uno que después fue ministro de Perón ponerlo a ese y bueno no ganó la elección pero le ganó al otro candidato peronista o sea que Perón ganaba mandando a Isabel que no era ciertamente una persona de gran prestigio de gran nivel político era la esposa de Perón la delegada de Perón el peronismo se construyó también ahí está la aleatoriedad porque si si no hubiera habido derrocamiento de Perón y exilio de Perón y persecución contra los militantes la historia hubiera sido otra no es que Perón tenía una ideología de cómo armar un partido Perón Perón decía yo mando después ustedes arreglense yo mando y aparte cuando el mando de él es es el Estado porque primero es como ministro de previsión secretario de previsión y trabajo bueno el ministro de guerra y vicepresidente y después presidente y el uso del aparato el uso estratégico de los aparatos del Estado que hizo Perón más su personalidad absolutamente deslumbrante lo convirtió en un líder y después el exilio lo ayuda porque una cosa es un líder que tiene que estar todo el día poniéndola yo lo veo Alberto hay veces que me da una compasión Alberto cuando está con cara de exhausto y aparece y le pregunta al periodista el tipo aparte usa un celular que es mucho peor que el mío parece como en la vieja sepó cuando se transmitía un partido de fútbol desde Rusia se escucha así Alberto y hay veces que da una idea de tipo atormentado de tipo que se juega la vida pero que no da más y yo creo que eso transmite también una especie de ternura tipo que lo ve tan sencillo está ahí siempre dispuesto a conversar cada uno tiene su cada cual tiene su modo bueno Edgardo son las 20 y 12 ¿qué dispones? ah bueno no sé no quiero excederme pero bueno si tenés gamna le damos la palabra a Mabel que está con la mano levantada hace rata te calambraste Mabel pero te escuchamos si querés hacer una preguntita sin cortito porque bueno es claro es muy tarde no bueno me anoté mil cosas pero sobre esto del liderazgo es algo es un tema me parece crucial vos decías que no hay pueblo sin líder ni líder sin pueblo y en este momento particular de nuestra historia estamos con un presidente que no es el líder que ahora vos precisamente estabas hablando un poco de esto y digo esto no es casi un obstáculo una situación o sea no suma dificultad a este momento histórico porque el liderazgo es fundamental tanto hablábamos cuando decíamos no 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 se construye cómo se sigue el futuro o sea quién va a ser el próximo y tener el poder yo siempre me pareció que eso es imposible de construir que es algo que lo construye el pueblo o no se construye que emerge porque así tiene que ser o no y bueno ahora el presidente no es el líder y bueno cómo cómo analizamos esto esa fue la única vez que en un programa por el cual programa de los de ellos me citaron el prestigioso politólogo dijo tal ¿por qué? porque yo dije en medio del despelote de la confusión de cuando Cristina había dicho que el candidato presidente era Alberto yo puse una frase así como tirada me salió de de tonto digamos este que los los dobles comandos en la historia argentina hasta ahora no han dado buenos resultados cosa que es cierta hasta ese momento no habían dado ningún buen resultado pero cámpora todo eso y por supuesto ahí me elogiaron me convirtieron en una una referencia teórica bueno el asunto es que sí yo creo que es un problema no 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 creo que sea una cosa insalvable porque hasta ahora el problema de eso es que es que funcionen en tándem el problema de eso es que las guerras que hay porque las guerras existen las guerras se se resuelvan se resuelvan bien hasta ahora hasta ahora el equilibrio porque a nadie se le escapa que por ejemplo el problema del del plan económico el problema de la negociación con el fondo el problema de la hidrovía un montón de problemas que Cristina Cristina interviene y pelea posiciones y modifica cosas entonces yo creo que hasta ahora tienen un timing inteligente no se deslizan ni en la dirección de un sometimiento del uno al otro ni en una distancia ni en un divorcio es muy difícil pero hasta ahora lo vienen lo vienen manejando bien yo no creo que haya que el modo de analizar lo que hace el gobierno sea qué cosa es la fuerza Cristina o qué cosa es la fuerza porque es evidente que dos personajes de esa experiencia política además se conocen de muchos años se conocen de hace muchos años en el momento que arman este asunto este enroque es obvio que tenían que saber que esto tenía que establecerse con algunas reglas de juego muy elementales de esas reglas que no se escriben pero que están se presuponen se presuponen el día que Cristina haga una declaración pública desautorizándolo Alberto estamos en una crisis política y lo mismo al revés hasta ahora es un gobierno que además tiene la característica de que tiene un nivel de lotizaciones como dirían los italianos por ejemplo ahora nos hemos enterado que el ministro el ministerio de transporte es de masa hay como una especie de distribución y a esa le tocó a masa se mata de un accidente y entra el otro no me puedo sacar además no me quiero acordar porque las dos veces que me escuché me puse muy muy nervioso ahora masa yo no lo nombré lo tenía en el apunte ponerlo a masa porque masa cuando yo hablo de esta cosa de esta cosa especial rara que se ha armado en la Argentina de este asunto de ese espacio vacío de ese vacío no espacio vacío de ese vacío que tenemos en la política argentina que es cómo atraer a un sector que no está con nosotros y no es un sector cualquiera es un sector empresario es un sector que tiene buenos vínculos con Estados Unidos es un sector que ideológicamente no es nuestro pero que en la vida política vos podés llegar a tener la necesidad y mejor aún la oportunidad de atraerlo eso no es una cuestión peronista eso es la historia de los partidos políticos un gran maestro en esa cuestión de las de las alianzas es Lenin que todo el mundo lo tiene como que el tipo lo único que sabía era organizar insurrecciones que las organizaba bien por otro lado pero además el tipo tenía la idea de la flexibilidad política la flexibilidad táctica hoy me conviene con este porque además el resultado con masa lo voy a decir con dolor y con y con el permiso que ustedes me conocen y saben que no 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 invento ya me conocen dio buen resultado masa masa se está sentando con se está sentando con Kicillof los lunes los lunes toma mate con Kicillof y con Máximo Kirchner y funcionan bien por supuesto que funcionan bien porque todos saben que para cada uno el otro es un malandra para para Axel Máximo es un empleado de la embajada de Estados Unidos y para Máximo Cristina son todos unos corruptos que los quisiera tener lejos parece raro que se pueda establecer una compañía así yo no 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 almorzaría con gente de la que pienso eso pero la política sobre todo la política al más alto nivel como es la que transcurre por ahí permite eso yo creo que ahí hay algo ahí hay algo de la socialización primaria nuestra en la cual el programa en el que yo trabajé contribuyó desgraciadamente mucho que es la organización del mundo los buenos los que están conmigo y los que están en contra eso funciona con determinados límites y la política se estanca en esa frontera determinada y determinista el proyecto político muere porque te quedas siempre siempre en el mismo lugar y después no solamente en términos de aliados a quien incorporas o a quien no sino las palabras las ideas las consignas todo eso tiene que estar permanentemente en ebullición tiene que ponerse en crisis nosotros tenemos una yo no doy cuenta porque en un programa de radio vos te das cuenta las opiniones de los oyentes sobre lo que dice tal o cual a veces me pasa sobre lo que digo yo y yo me imagino al televidente de 678 en estado puro porque no te perdona una porque si vos decís che esto que estoy diciendo acá por ejemplo moca pasó de ser un hombre del proyecto ahora habla bien de masa hay una cosa así muy muy dura muy poco flexible la política necesita flexibilidad desde tus principios porque la otra cosa es el famoso dicho de Groucho que decía yo tengo estos principios y si no le gusta tengo estos otros eso es otra cosa pero yo tengo estos principios y hablo con vos que yo sé que tenés principios bien diferentes porque quiero encontrar un punto en el que nos ayudemos mutuamente para resolver un tema que te conviene a vos y me conviene a mí eso lo hemos ido corriendo nosotros los kirchneristas lo hemos ido estigmatizando por experiencias feas que hemos tenido de personas que han hecho estropicio después de haber sido ministro gente importante del proyecto han hecho estropicio pero no me refiero a los casos extremos me refiero a la vida política no solo con el que está adentro del frente de todos el otro día lo escuchaba a Grabois porque le estaban le estaban protestando no me acuerdo con quien se había entrevistado con uno del matrim con un personaje nefasto y le decía yo soy político yo tengo que hablar con ese tipo yo necesito conocer qué es lo que piensa ese tipo y ver si puedo si en alguna cosa hasta puedo llegar a tener un acuerdo para hacer algo que me convenga a mí le convenga a él y dije este lenguaje hace mucho que no lo escuchamos este lenguaje hace mucho no lo escuchamos pero se practica porque el frente de todos es eso el frente de todos es este para no pelearnos para no pelearnos no hablamos de política como decía uno marisa y bueno no sé siendo esta hora y todo me parece que ha sido un cierre fantástico bueno edgardo te tenemos de vecino ilustre de la ciudad diría yo así que habrá oportunidad de otros cafecitos de otros encuentros esperemos en persona cuando apenas se pueda y yo diría de cerrar este encuentro me parece que estamos todos más que satisfechos de poder conversar debatir bueno nos quedamos siempre pensando cosas que después intercambiamos y seguimos hablando y bueno mantenemos viva esta pasión por la política y por la patria digamos así que no sé si alguien más quiere decir algo pero yo cerraría por aquí agradecer destacar también tu rol marisa muy buen curso marisa tiene razón la compañera muy buen curso muy inteligente muy bien pensado más allá de que me hayan invitado a mí eso es una cosa más discutible digamos claro Edgardo el cierre fue alucinante no 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 creo que bueno todos estamos muy muy contentos y sobre todo de la maravilla del encuentro no a veces un poco fortuito estas cosas de la vida que nos va haciendo encontrar y bueno prosperan estas cosas que son maravillosas en este contexto así que bueno ahora que se puede hacer brindis con vino y esas cosas más que virtualmente que nos queda esto brindemos por la virtud y la fortuna porque vienen tiempos mejores y a ver si próximamente ganamos la elección y damos un paso más esa hay que ganarla fundamental para poder seguir soñando proyectando construyendo empujando gracias por todo excelente el curso muchísimas gracias a todas y a todos gracias a todos gracias edgardo y muchísimas gracias marisa gracias los invitamos a todos a la reunión de balance eso claro la próxima si el próximo cuando es el próximo viernes es en la misma horario bueno y en el mismo viví exacto si no tengo nada vengo bueno ojalá no 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 tenés que dejar todo y venir como si no tengo nada a las seis mirá que se puede hablar mal de vos en el balance si no tengo otra cosa mejor que así vengo voy a tratar de venir claro por ahí viene para que no hablen mal no para disfrutar esto no de ser un poquito amigo y un poquito practicando las recetas del garot sí no 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 no